Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a probar la demo de un nuevo fan game de Financial Freddy's que se llama Welcome to Freddy's Land. Y esta demo ha salido hace unas horas. La verdad que yo no conocía a este fan game y tiene una pinta espectacular. Y bueno, parece que lo han lanzado antes esta demo porque han sufrido algún tipo de filtración o algo así. Y bueno, la temática de este fan game al parecer es un parque de atracciones abandonado, ¿no? Supongo que ahí estarán los animatrónicos. Así que vamos directamente y comenzamos. Nueva partida. Dice, oh Dios mío, Fredbear ha robado la fecha de lanzamiento de la demo de Welcome to Freddy's Land. Te necesitamos para que la recuperes, Freddy. Dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? No, no podemos dártelo desde lo que recordamos. Eso es demasiado fácil. Necesitamos hacer que los jugadores sufran. Dice, lo tengo. Tienes que encontrar a Fredbear y matarlo. Es tan fácil como eso. Ninguna otra información será dada. Buena suerte. ¿Qué? Fax Command. Necesitas ganar 10.000 puntos para moverte al siguiente nivel. Usa WASD y punto para disparar. Evita a los asesinos de las pizzas mientras te quedas dentro de los límites. Buena suerte. No. Espero que esto no sea... Otra demo troll, por favor. Bueno. Pues no lo he conseguido. Digo, no parece muy difícil. Pero espero que esto no tenga nada que ver... Con lo que es la demo en sí. Nuevo juego, otra vez. Es que si te salen de los límites te quitan corazón, ¿vale? Arriba a la izquierda tenemos los corazones, las vidas. Así que voy a intentar no salirme de los límites. Y ya está. Aunque se me pasen algunas pizzas de largo. Bastantes, pero bueno. Es que ahora mismo solo me queda un corazón ya. Ya ha sido por ir a los límites. 10.000. Vale. Esa era la puntuación que requerían. Oh, esto tiene mucha mejor pinta. Sí, señor. Hola, William. ¿Cómo estás? ¿Cadáver? Madre mía. Empezamos mal. ¿Nuevo juego? Tengo que hacer otra vez. No, tengo que hacer otra vez de todos los puntos. En serio. Vale, ya está. 10.000. Volvemos aquí. No sé si habrá sido al tocar este botón. No lo voy a hacer por si acaso. El de Deter. Ni siquiera sé para qué sirve. Voy a intentar escuchar. A ver si me entero. ¿Vale? 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 Hey, man. Bienvenido de vuelta a otra noche. Me prometo que las cosas serán mucho más interesantes esta vez. Justo encontramos un nuevo animatronic de una locación de Fazbear que estamos llamando The Salvage. Lo colocamos en el lado opuesto del edificio. Nuestro guarda nos dijo que se ha movido por su propio. Lo que podría ser el resultado de un truco. Es lo que me ha pasado, sí. A ver, dice que hay un Salvage. Un personaje al otro lado del edificio que va a llegar aquí. Cuando venga tenemos que pulsar el botón de Deter cuando venga a la oficina, ¿vale? Y hará que se aleje. Dice que no sabe lo que pasa si lo pulso cuando no está aquí. Pues ya lo he comprobado, amigo. Que nos mata. Es William. Bueno, solo dos cámaras. Es algo muy raro. ¿Vale? Y esta cámara es de FNAF 3. Y esta no lo sé. Vale, se está acercando. Pues la siguiente posición es aquí. ¿Ya? Es que lo he pulsado cuando ha desaparecido. Supongo que habrá que esperar hasta que lo veamos en la oficina. En la oficina no puedo hacer nada más. O sea... No puedo iluminar tampoco. Simplemente tenemos que esperar a que el viejo William llegue a la oficina y pulsar el botón. No sé si todo esto pertenecerá al juego como tal. No sé. Es todo bastante raro. Y esto es muy simple. Demasiado, quiero decir. Dos cámaras, un botón y ya está. No sé. Bueno, son las tres. Al menos no vamos a tardar mucho. Eso es lo bueno. Y si no llega a la oficina, casi que mejor. Por si acaso. Vale, pues acaba de acercar. Ya hasta que no le vea, no lo voy a pulsar, ¿eh? Por si acaso. Porque ya ha muerto dos veces. Suena... Ahora sí. Estaba en la puerta. Vale. Es que es todo bastante simple. Es la misma posición. Tiene la misma postura en todas partes. Es el mismo render, vaya. No sé. Ahí estaba. Superado. Bueno. Dice... Espera un segundo. Esto no es parte de la línea de tiempo de Freddyland. Mantente a la espera un segundo mientras arreglo unas cuantas cosas. ¿Qué has hecho, amigo? Dice... Bien. Vamos a Fredbear. Él debería aparecer cuando pare de hablar contigo. Para derrotarle, tienes que pelear en una batalla estilo RPG. Así que buena suerte. ¿Qué? ¿Atacar? Recargar y salud. ¿Ataco? ¿Por qué narices es esto? No me ha atacado a mí ni una sola vez. Vale. Podemos recargar para que el ataque sea más potente. Ah, me atacó. Mordida. Vale. Le quitamos 20. Me voy a curar. Vale. Hay veces que no lo hace. No sé por qué. Me ha tirado una pizza. Vale. Recargamos. Vale. Le quito 20. Ostras. Me ha quitado 18. Me voy a curar. Recargo. Y le ataco cuando pueda. Mega mordida. Le ha quitado 10 solo. Pero... Ostras. Me está quitando un montón, eh. Me voy a curar. Vale. Ganamos 9 puntos. Le ha lanzado otra pizza. Vale. Le quitamos 10. Y le queda un golpe. Ya está. Lo vencimos. Gracias. Porque yo ya estaba dudando. Digo, ¿esto qué es? La demo real se lanzará en algún momento en 2023, ¿no? Pronto. Vale. Me alegro de que esto sea una demo troll. La segunda que jugamos en unos días. F. Dice, sí. Dice, obviamente... Oh, se ha cerrado. Vale. Bueno, voy a leerlo en la grabación. Dice, sí. Si no estaba claro todavía, es un juego troll para Welcome to Freddyland. La demo oficial se está desarrollando realmente bien y está lista para lanzarse pronto. Por favor, ten paciencia mientras necesitamos tiempo para dar lo mejor que podemos para vosotros. Hasta entonces, esto solo fue una pequeña cosa que hicimos en un par de días para pasar el tiempo para vosotros. ¡Ah, claro! Si es que soy idiota. Happy April Fools. ¡Claro! ¡Claro, claro, claro! Es que es uno de abril. A ver, claro, yo es que no conocía este proyecto, creo, pero tiene bastantes seguidores en GameJol y tiene todo muy buena pinta, los diseños y todo. Y claro, cuando he puesto esto, digo, esto no tiene una calidad suficiente a lo que parece ser que va a tener, por lo menos por los teasers de GameJol y todo esto. Y pues no, definitivamente era una demo troll. Bueno, vale, pues hemos sido troleados de nuevo. Bueno, estaremos atentos a la demo oficial del juego, ¿de acuerdo? Bueno, déjame en comentarios qué os ha parecido a vosotros este troleo otra vez. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y hasta la próxima. ¡Chau! Saludos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!